AMLO rechaza la noción de títeres en el poder y comenta sobre el reto de debate entre Galvez y Seinbaum. Por lengua informativa TV Fecha, 17 de enero de 2024, 10 de la mañana MX. En un giro político significativo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, respondió a la propuesta de debate entre Xochitl Galvez y Claudia Seinbaum, destacando la autonomía de los líderes en el poder. Durante la conferencia de prensa matutina del 17 de enero, AMLO abordó la noción de títeres en el poder y ofreció sus opiniones sobre el desafío de debate que ha capturado la atención pública. AMLO rechaza la idea de títeres en el poder. En respuesta a la pregunta sobre la propuesta de Galvez y la respuesta de Seinbaum, AMLO rechazó categóricamente la noción de títeres en el poder. Está demostrado que no hay títeres en el poder, nadie acepta ser manipulado cuando llega a un cargo público, afirmó el presidente. Hizo hincapié en la autonomía de quienes ocupan roles públicos, subrayando que la libertad individual es un principio fundamental en el ejercicio del poder. Libertad y no necesidad de permiso. AMLO recordó su compromiso de retirarse de la política al concluir su mandato, destacando que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, no necesita permiso de nadie. No es de permiso para nadie, no es así. Todos somos libres, enfatizó el presidente, reafirmando su posición sobre la independencia de los líderes políticos en sus decisiones. Admiración por Seinbaum Expresando su admiración por Claudia Seinbaum, AMLO la describió como una mujer extraordinaria, honesta e inteligente. Estas palabras refuerzan la imagen positiva que el presidente ha expresado en diversas ocasiones sobre la actual precandidata. Sin embargo, AMLO también resaltó la dinámica democrática, donde los desafíos y debates son elementos esenciales. Los riques como parte de la democracia. El presidente de México afirmó que los intercambios y desafíos son parte integral de la democracia. Los riques son parte de la democracia. No hay que enojarnos y hay que entender que así es la democracia, es pluralidad y no es pensamiento único, concluyó AMLO. Estas declaraciones reflejan la visión del mandatario sobre la vitalidad de la democracia y la diversidad de opiniones en el ámbito político. La posición de AMLO agrega un nuevo matiz al panorama político mexicano, subrayando la autonomía en el ejercicio del poder y abogando por la pluralidad y el respeto en medio de los retos y desafíos entre los actores políticos. Sus comentarios sobre el debate entre Galvez y Seinbaum reflejan la complejidad inherente al proceso electoral y la riqueza de la democracia en México. Hasta la próxima Lengueros Informativos Excelente de IA.